¿Qué es la solicitud de mantenimiento de calles? Entonces para hacer el raspado y bacheo simplemente, no estamos cipiando totalmente por el tema de que la maquinaria destinada para eso está en los 12 días en mi distrito. En el área urbana se trabajó en el barrio 19 de marzo, estamos por aquí también por el distrito 4, entre las periferias del Iacuiba, y estamos en las zonas periurbanas. Según las solicitudes de estos días tenemos las festividades de la Virgen del Carmen, entonces también se está trabajando paralelamente, colaborando y dando cumplimiento a las solicitudes para los aniversarios. Tenemos en Caixa Estación, Villa del Carmen, después tenemos en Campo Grande igual la festividad que ya se acerca, entonces las líneas de transporte, igual solicitan hacer el mantenimiento de sus vías por donde transitan ellos. Gobierno municipal del pueblo